La transición hacia una economía neutra en carbono está más que nunca en el eje de los esfuerzos públicos y privados tal y como ha quedado plasmado en los compromisos adquiridos en la reciente COP26 de Glasgow. La industria de gestión de inversiones va a ser un agente clave en el fomento de esta transición pues será la encargada de dirigir los flujos privados de inversión hacia sectores y actividades cuya misión esté alineada con modelos de negocio que frenen o mitiguen la emisión de CO2, pero también hacia aquellos más contaminantes en la actualidad, ayudándoles en la obligada transición hacia modelos productivos menos contaminantes. Pero la descarbonización de las inversiones implica una serie de riesgos y oportunidades que debemos tener muy presentes. En cuanto a los riesgos destacaríamos tres. En primer lugar, la regulación, que tiene como foco el ámbito climático, tanto desde un punto de vista de gestión de los riesgos ambientales como de la creación de producto basado en objetivos vinculados a sectores o actividades que tengan un impacto positivo en el medioambiente. La cantidad de obligaciones en este ámbito hace que la adaptación normativa sea un riesgo para las entidades financieras, por lo que es necesario desarrollar un conocimiento profundo de la regulación y su adaptación en la gestión de riesgos y productos sostenible. En segundo lugar, debemos señalar los riesgos de valoración de las compañías en las que invertimos. Nos referimos al impacto de los riesgos físicos, de transición o de litigio que pueden afectar al precio de nuestras inversiones. Las ocurrencias de eventos climáticos extremos es cada vez mayor. Las sequías, inundaciones, huracanes o incendios tienen cada vez un mayor impacto en la economía y pueden afectar de forma muy relevante a determinadas geografías o sectores en los que invertimos. Pero también está en tela de juicio muchos modelos de negocio incompatibles con los compromisos de neutralidad de emisiones a futuro, tales como los basados en la extracción y tratamiento de combustibles fósiles. Sin hablar de los riesgos a lanza en cuanto a multas o sanciones a empresas que no cumplen con la regulación climática. Todos estos riesgos tienen un impacto muy relevante a nivel de valoración y debemos ser capaces de identificarlos, gestionarlos y minimizarlos. Por último, señalar los riesgos derivados de un erróneo posicionamiento en el ámbito ambiental. Nos encontramos en un sector que está adquiriendo fuertes compromisos en este sentido, sin hablar de la sensibilidad a lanza de los clientes, cada vez más preocupados por el impacto de sus inversiones en el medio ambiente. No lograr un adecuado posicionamiento puede generarnos una falta de competitividad respecto a otras entidades, así como minorar el interés por parte de nuestros clientes. Pero la transición climática no solo conlleva riesgos, sino también una serie de oportunidades muy relevantes. Oportunidades vinculadas a la detección de nuevas actividades o modelos de negocio llamados a jugar un papel muy importante en la descarbonización de la economía, tecnologías hasta ahora desconocidas o nuevos usos energéticos que tendrán un gran desarrollo futuro con lo que eso supondrá en su valoración. Sin olvidar el importante volumen de inversiones que estos sectores recibirán desde el ámbito público y privado, como el paquete Next Generation, que supondrá un impulso económico jamás visto. Pero también oportunidades vinculadas a la demanda de los propios clientes, que están demostrando que las inversiones verde ganan cada vez más adeptos y que los volúmenes de inversión en estos productos están experimentando un crecimiento exponencial, que indirectamente se dirigirán también hacia sectores o actividades climáticas, generando un impulso adicional. En conclusión, en los próximos años veremos una apuesta clara hacia compromisos de descarbonización en la industria de gestión de inversiones y esto requerirá de un esfuerzo muy relevante por parte los gestores que tendrán que adquirir el conocimiento necesario para poder minorar los riesgos derivados de esta transición, pero también aprovechar las múltiples oportunidades que generará este nuevo entorno.